No llenas más, mi corazón, de ahora que me busco como hoy, me busco como loco tus abrazos Ven, quiero besar porque el amor te deja hacerme el dolor y ser Un ganchito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos Quiero enredarme tu cintura, ven, vamos a arrojar la luna Y que mañana cuando salga el sol seamos uno Que te deseo morir, me atras bien en mi hogar, yo quiero En lo que siento vengo por ti No sé cómo hacer si no te tengo ahí, en tus manos ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!